bienvenidos a mi canal de youtube me encantaría que te suscribas estaré publicando enseñanzas y palabras que edificarán tu vida estoy emocionado por lo que Dios va a hacer a través de este canal así que si eres bendecido por favor compártelo con tus familiares amigos y vecinos y cuéntales lo que Dios está haciendo a través de este canal Dios te bendiga